muy buen día para todos soy maría cristina de mi canal como tejer y es un gusto que nos podamos encontrar para compartir una nueva puntada del tejido en dos agujas esta punta de supremamente fácil es especial para principiantes y las que ya saben bastante de tejido pues de pronto no la conocen y si no la recuerdan y si no la van a aprender pueden aplicarla en un suéter en una bufanda porque este es el lado del revés queda increíble y para una bufanda el borde lo vamos a hacer y el borde nos cae perfecto les puede servir para el frente de un chaleco para los delanteros de un chaleco para la parte del frente del suéter también les quedaría muy bonita está apuntada en un gorro porque si vamos a decir que le hacen el elástico que yo le hice al inicio de la puntada que este elástico hace juego con la puntada pues si lo van a doblar así como este elástico es reversible aquí va el gorro y queda espectacular la lana que utilicé para tejer esta muestra es una lana muy suave número 3 la tejí con unas agujas 5 americanas es igual a sus agujas 3.75 milímetros deben montar siempre puntos múltiplos de 4 a estos 4 deben agregar un punto adicional que necesitamos y los dos puntos de borde ya les dije no es reversible y vamos a empezar paso a paso con el elástico como dije al principio esta es una puntada para principiantes y vamos a empezar desde el principio montando los puntos en la aguja haciendo la argolla aquí tengo el final de la hebra hago un redondel introduzco la hebra por dentro del redondel así y ya tengo mi primer punto vamos a empezar a montar los recordándoles como ya les dije que son múltiplos de 4 más 1 y más 2 ya tenemos 1 así introducimos la aguja sacamos el punto como que nace un punto derecho le damos una vuelta a la aguja y ahí ya tenemos el segundo punto nuevamente damos una vuelta por la parte de atrás tomo el punto creo que dije la parte de atrás y es como adelante vamos a volver a hacerlo como la hebra con esta aguja de la mano izquierda la introduzco por dentro del punto tenemos uno más y así vamos a continuar montando todos los puntos que nosotros necesitemos para vamos a decir el frente de un suéter o para el suéter completo paso la hebra por encima así y empiezo un revés un derecho un revés un derecho estoy haciendo el elástico que es la base de la puntada claro que si ustedes saben otro elástico o no le quieren hacer elástico pues no importa la puntada la puntada no necesita ninguna carrera de base simplemente lo hago como para que vean el adorno completo el elástico completo al empezar los suéter revés derecho revés derecho un punto revés un punto derecho revés derecho revés derecho un revés un derecho un punto revés un punto derecho ahí termine todo mi elástico y termino con un revés y el punto de borde último en un derecho pero en la primera carrera queda más bonito si lo hacemos por la parte de atrás termine la carrera número uno del elástico por el revés empiezo la carrera número 2 paso mi hebra por encima el punto sin tejer y empiezo un derecho un revés un derecho un revés un punto derecho un punto derecho un revés quiere decir que yo voy a tejer como vea como se presentan los puntos aquí está abierto una uve yo voy a tejer un derecho una rayita una montaña está eso es un punto revés tejo un punto revés y continúo derecho revés un derecho un revés un derecho un revés un punto derecho un punto revés termine ya el patrón ahora que me queda dos puntos en la aguja un derecho y otro derecho que es el borde siempre en derecho en esta puntada que me corresponde hacer ahora lo que yo tenga pensado para el elástico de mi suéter vamos a decir que unas 10 carreras para poder continuar con el patrón definitivo de la puntada terminé seis carreras del elástico y vamos a empezar con la carrera número uno de la puntada continuó pasando el primer punto sin tejer con la hebra por encima y a continuación vamos a tejer tres puntos revés uno uno dos y tres y luego un derecho por la parte de atrás nada más uno dos tres revés un punto derecho uno dos y tres un derecho uno dos y tres un punto derecho me quedan en la aguja dos puntos el primero es el cuadro de la puntada o sea que tal como empecé en revés termino al revés y luego el punto derecho que es el último terminando de esta forma la carrera número uno continúo en la carrera número dos paso el primer punto sin tejer por debajo de la hebra y después un derecho y un revés un derecho un revés un derecho un revés derecho y revés un derecho y un revés un punto derecho un punto revés un punto derecho y terminó con un punto derecho el borde en la carrera número dos y les cuento que hasta ahí es el patrón de la puntada ya está completo no son más carreras y vamos a adelantar otro pedacito porque ahí no alcanzan a ver cómo va quedando la puntada entonces voy a repetir la carrera número uno en que yo voy a tejer tres puntos revés un derecho uno dos tres revés un derecho así sigo haciéndolo un revés dos revés tres de revés un derecho para todo lo que yo tengo en mi aguja en la siguiente carrera número dos paso el primer punto sin tejer paso el primer punto sin tejer con la lana por encima y empiezo un derecho un revés derecho revés un punto derecho un punto revés así continuo hasta que no me quede sino un punto en la aguja que es el borde y que lo voy a tejer en un punto derecho en la segunda carrera de aquí en adelante que tienen que hacer repetir estas dos carreras después de la elástico empiezan la puntada y la tejen dos carreras repitiendo todas las veces montando puntos múltiplos de cuatro más uno más los dos veces de borde todas las veces que necesiten por favor activen la campanita háganle clic para que youtube les mande un correo cuando ustedes estén suscritos avisándoles de los nuevos trabajos que yo saco en mi canal de cómo tejer y es una manera de que nuestra familia de tejedores de cómo tejer siga creciendo próximamente volvemos a encontrarnos y y y y y y